¡Suscríbete! 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 Te da igual ser del Barça que ser de cualquier otro equipo! Bueno, entonces sí. Entonces, por eso repito que el Barça tiene que tener ojo de cuáles son estos jugadores que realmente no sienten la camiseta. Y repito, no es un tema solo de Ilaj, es un tema de los representantes de Ilaj y de la consecución o persecución única y exclusivamente del dinero. Os he hecho un vídeo antes de Depay, donde Depay parecía sacrificar dinero porque quería entrenar con Koeman. Porque él quiere estar con Koeman. Y le decía al Barça, yo solo te firmo un contrato de dos años, Porque luego quiero quedar libre No sea que cambio de opinión Y quiero poder decidir si me quiero ir Pues a la Juve o a donde me dé la gana Con la carta de libertad Me parece una actitud muy sensata por parte de un tío Bueno, que quiere probar la aventura del Barça Los agentes que le están llevando esto a Ilash Nuevamente le están haciendo pensar Que él es simplemente una máquina de hacer dinero Su felicidad, su bienestar Les da igual Tú vete a Inglaterra, en 4 años te vas a forrar Que no eres feliz, no te preocupes En 4 años tendrás 22, te cambiamos a otro equipo Porque la idea de estos representantes Con estos jugadores, que esto lo hemos vivido Una y otra vez Cómo representantes generaban dinero A base de traspasos constantes En la carrera de un futbolista Quitándole la estabilidad Quitándole la posibilidad de afianzarse en un club Y convertirse en historia viva de ese club Los han mareado por diferentes clubs No han acabado nunca de cuajar Eso sí, en cada traspaso Pues se han llevado comisiones Han aumentado ficha del jugador El jugador se ha forrado, ha ganado mucho dinero Pero al final futbolísticamente El jugador ha quedado en nada Ahora no me vienen muchos ejemplos a la cabeza Pero haya patadas de jugadores Que han hecho eso Ojo, otros jugadores más mediocres Con esa estrategia Han ganado mucho dinero Sabiendo ya que no iban a ser nunca nadie En ningún club Y también es verdad que muchos jugadores Han utilizado esta estrategia O sus representantes han utilizado La estrategia de la venta constante Dos años aquí, dos años allá Para justamente generar ingreso En otro momento Evidentemente el fútbol venía Inflado desde el año 2000 Que no ha parado de inflarse Inflarse, inflarse Pero hemos llegado a una pandemia Y hemos llegado a una pandemia Que nos ha abierto a muchos A todos Nos ha abierto los ojos No solo de lo que es la vida Y lo frágil que es Y hoy estamos aquí Mañana no estamos aquí Sino que uno tiene que valorar Otras cosas Parece mentira que con una pandemia Haya gente Que no haya aprendido Absolutamente nada Y siga pensando Que el dinero es lo único Que te vale Que te importa en la vida Yo lo siento mucho Por el Lash Moriba Está siendo muy mal asesorado Si es así Porque estoy seguro Que las cantidades Que le está ofreciendo el Barça Son cojonudas Para quedarte en el Barça En el primer equipo Ojo Con un entrenador Que confía en ti Ojo Que es Koeman Te vas a ir a un equipo De la Premier Con 18 años Te van a moler Porque no va a ser tan sencillo Que te hagas con la titularidad No te la van a garantizar Si, si Te forrarás Estarás con mucho dinero En un país Por un clima Que es una mierda No sé por qué he vivido ahí Conozco el clima de Inglaterra Y no tengo nada En contra de Inglaterra Viví en Londres Un año Y fue uno de los mejores años De mi vida Pero no por el clima No fue por otras cosas Era joven He estado descubriendo mundo Y digamoslos Sinceramente Me hinché a follar Pero esto no se lo digáis a nadie Así que fue Una etapa de mi vida Cojonuda O sea Fue un despertar Como hombre Fue una cosa Muy especial para mí Ese año Si estoy hablando Del 90-91 O sea Cuidado 92 Entre sí Dos años casi Un año y medio Vamos Yo me lo pasé teta En Londres Fue una revolución Cerebral Mi año y pico En Londres Total Social A nivel Conocimiento personal A nivel conocimiento De otras personas Me abrió la mente Un montón Está muy bien O sea Viajar fuera Y aprender otros idiomas Está muy bien Pero Yo me fui un poco Por necesidad Para aprender el inglés Porque pensé que sin el inglés No podría avanzar en mi carrera Etcétera Yo veo que un chico Como el Aish Que el avance en su carrera Mejor que el Barça No sé dónde va a poder avanzar Verdaderamente no lo entiendo Creo que No sé qué le está ofreciendo el Barça Que sea tan Insultante en este sentido Para que Verdaderamente estén contemplando El marcharse Pero de todas maneras Si no se va a poder renovar el Aish Entonces el Aish Hay que venderlo Directamente Ya lo digo ahora Claro A mí el tema Me toca los cojones Ya de una vez Porque repito No estamos hablando De un jugador Consagradísimo Que haya salido Y hayamos quedado Todos flipados Si yo tengo que hacer Un esfuerzo a día de hoy Lo hago con Ansu Fati Os lo digo clarísimamente Porque con 18 años No es que se ha ganado La titularidad Es que ha barrido del campo A muchos jugadores Incluso en la selección española Incluso en la selección española Con 18 años Es un caso parecido Al de Pedri Muchos no estaréis de acuerdo Conmigo En la categoría Que tiene Pedri Pero Pedri Señores Está a las órdenes De Luis Enrique En la selección española Luis Enrique Es uno de los entrenadores Que vais a conocer En vuestra vida Más exigentes Que no se casa con nadie Y prácticamente Tiene a Pedri Como titular indiscutible Por lo tanto Esto es un jugador Que dices A este no lo puedes dejar escapar Si este te pide Que le subas A cierto nivel El salario Se lo tienes que subir Porque es que es titular indiscutible En el Barça En estos momentos Elias Moriba No es titular indiscutible A Elias Moriba Este año Se le han dado minutos Porque se los ha ganado Pero también para formarle También ha habido un riesgo También se le ha dejado jugar Para ver Si evolucionaba Y yo Desde mi punto de vista Yo más que una evolución He visto una involución Empezó muy bien Y se fue apagando Poco a poco Claro Tú no vas a este tío Por no se sabe qué ¿Cómo sabes Que no ha llegado a su límite? ¿Cómo sabes Que va a seguir evolucionando? En principio Un jugador que evoluciona Puede tener retrocesos Pero no puede estirar la casa Por la ventana Por un jugador Que no pega un salto de calidad Como lo ha hecho Ansu Fati o Pedri Que ahí sí que te han demostrado Que la edad era igual La edad es un componente importante En el caso de Ansu Fati Y Pedro Y Pedri Estos dos jugadores Lo han convertido en irrelevante Por lo tanto Tienes que considerarles Como jugadores normales Jugadores De veintitantos años De la edad óptima Porque Con dieciocho Te están respondiendo Como un jugador De veintitrés años Bueno entonces ya Ya te olvidas De si formación No formación Te das cuenta Que ya no necesitan formación Que estos chicos Ya han alcanzado Son genios de su época Que alcanzan el nivel De los adultos Con dieciocho años Perfecto Esto pasa muy pocas veces Pero pasa ¿Y Lash Ha demostrado esto? No Porque Lash No se ha ganado La titularidad indiscutible En el Barça Si Lash Hubiese ganado La titularidad completamente Y Koeman Hubiese puesto Por ejemplo A De Jong De pivote Y a Lash Moriba Y a Pedri Entonces te diría Sí Claro Al final este chaval Se lo ha ganado Simplemente No puedes hacer ver Que no es como Busquets Si sienta a Busquets O sea Si el chaval Sienta a Busquets O a De Jong Por ejemplo Claro ¿Cómo no va a cobrar Como De Jong? Evidentemente Yo entendería Que los representantes Dijeran Tío Te acaba de sentar A De Jong Que está ganando X Pues a mí me tienes que dar Lo mismo Por lo menos X Lo mismo que a De Jong Si tú lo has sentado En el banquillo Pero no es lo que ha pasado Con Lash No es lo que está pasando Con Lash Entonces No sé Yo creo que el Barça Hace bien implantarse Creo que la cantera Del Barça Si se potencia Va a sacar jugadores En el futuro Y hay que tener también Un poco de suerte De con quién se rodean Estos jugadores Si el entorno Del dinero Entonces hay más posibilidades De que no solo sienta La camiseta Sino de que tenga Una carrera muy fructífera En el Barça Ahora Si estamos hablando De que me pongo en manos De una corporación Que es insensible A mis sentimientos Al del jugador me refiero Y solo persigue El aspecto monetario Y solo te están diciendo Vente con nosotros Que nosotros te vamos a sacar Los mejores contratos del mundo Pero ¿Dónde? Es igual ¿Dónde? Bueno entonces Pues vete con ellos Pero si te es igual Dónde juegas Entonces como te da igual Jugar en el Barça Que jugar en China Pues entonces sí Para mí tienes la puerta abierta De irte Para mí el Barça Lo que tiene que hacer Es capitalizar Es decir Bueno este chico No quiere renovar Tiene cartel Hay alguien que quiere Dar 30 millones por él Pues venga 30 millones que nos metemos En el bote Y es un negocio redondo Hemos formado un chico Que nos ha dado 30 millones de euros Fantástico Pero yo creo que esto De las exigencias O sea No quiero cargarle Las tintas a Ilash Tipo que me lo quiero reventar Porque creo que Es que no es él Es que creo que es El entorno Porque el chaval Simplemente se está dedicando A jugar Y va a hacer lo que le digan Básicamente Que ese es el problema El problema es No tener en cuenta Los sentimientos del jugador Y al final Bueno mirad Lo que os decía Que no encontraba jugadores Bueno mirad a Neymar Neymar se va al PSG Por el tema pasta Muy bonita la presentación Flipa con Con como le montan Todo el tinglao y tal Pero cuando luego Tiene que jugar en el día a día Está en la liga francesa Que es un pegote Un pegote En términos relativos Al resto de ligas Importantes de Europa No un pegote en sí misma Yo siempre que digo estas palabras Siempre que oigáis A la espada del culo Decir pegote O no sé qué Siempre pensar que lo digo En términos relativos Es decir En comparación a No como una absolutez Cuando digo Que alguien es un idiota No digo que es un idiota absoluto Digo que es un idiota En relación a Por ejemplo A otra persona O en relación A la normalidad De las personas No es que sea un idiota Integral En sí mismo Bueno que ya me estoy yendo De madre Y me estoy marchando de tema Bueno señores Pues nada Lo voy a dejar aquí Elasj Moliba Se complica su renovación Es lo que sabíamos Que iba a pasar Sabíamos que iba a pasar Va a pasar con Dembele Va a pasar con Elasj Porque sabemos Que hay una serie de jugadores Que tienen una serie de representantes Que van detrás del dinero Y que estos jugadores Al final No se dan cuenta Que son marionetas Y ya está Si están contentos Siendo marionetas Porque ganan mucho dinero Me parece perfecto No tengo ningún problema A que cada uno Viva su vida Como sienta que es mejor Para mí es un error Es un error en lo personal O sea si fuera un amigo mío Le diría No pienses solo en el dinero Porque el dinero Ya ha venido El dinero ya te ha llegado Ya te ha tocado la lotería En ese sentido Ya eres un futbolista de élite Basta vas a ganar En los próximos 12, 13, 15 años Estás solventado ese tema Aquí el tema es Que otras cosas te hacen feliz Además del dinero Porque vas a tener tanto Incluso jugando en el Barça Vas a tener tanto Que otras cosas te interesan Para ver Para ver si podemos elegir Un lugar donde además De estar forrado en dinero Haya esas otras cosas Que también te interesan También estén ahí Disponibles para ti Porque te lo puedes permitir Es que no Bueno me voy a otro club En realidad no tiene nada De lo que me interesa Pero me paga el doble que el Barça Ya pero si hay otras cosas Que te interesan Es como poner Estás poniendo toda tu felicidad En la canasta del dinero Y si esa canasta te falla Porque te das cuenta Que al final el dinero No te hace tan feliz No tienes donde agarrarte En cambio si Diversificas tu felicidad En diferentes cosas Bueno pues entonces Siempre vas a estar Siempre tienes algo Donde apoyarte En caso de De infelicidad En caso de que el dinero No te llene No importa Porque me está llenando El proyecto deportivo Me está llenando Mis compañeros Tengo a mis amigos Tengo a mi familia Que son cosas que Que no se valoran Esto lo hemos visto Una y otra y otra vez Jugadores tomando malas Decisiones Persiguiendo el dinero Que les han acabado Haciendo infelices Y además al final De sus carreras A veces hasta arruinados O sea que al final Ni siquiera ha servido de nada El hincharse a ganar dinero Yo lo digo esto Por si Lash Ve estos vídeos Del Spire Culé No como una súplica Para que se quede Que se vaya a donde quiera Ya lo estoy diciendo Simplemente que Desde mi visión De como yo veo el mundo De como yo he vivido mi vida Y de como me la he planteado Y me ha ido bien Pues yo no concibo Que uno solo haga las cosas Por dinero El dinero está muy bien Siempre y cuando Lo tengas Es decir El consejo Para alguien que no tiene nada Es persigue el dinero Porque lo necesitas Para pagarte un techo Y comer O sea que persíguelo Y déjate de hostias Este es el sistema El consuejo práctico A un amigo Que esté viviendo Debajo de un puente Tío Trabaja de lo que sea Porque ahora de momento Lo que tienes que hacer Es salir de debajo del puente Estás en un momento de urgencia Ahora bien Si un amigo mío es millonario O le están ofreciendo Dos millones en un sitio Y tres en otro Le diría Tío no valores solo el dinero Porque te están dando Dos millones en un sitio Y tres en otro O sea estás Vale que en el otro Te están dando Un 50% más Pero valora Otras cosas Porque con dos millones Puedes vivir toda tu vida Casi casi O sea que Tranquilo Ya en la parte del dinero Ya no es lo importante Ya no es cuestión de dos o tres Mira el resto de factores Que vienen asociados A donde vas a ir Esto es lo que le dirán Amigo Que se mueve En la situación En la que está El Aish Le dirá Tío que otras cosas Te hacen feliz Aparte del dinero Esas cosas Se encuentran Allá donde vas a ir A ganar más dinero No Pues tío Pínzatelo tres veces Porque una cosa es estar Bueno es que solo son cuatro años Ya pero con 18 años Cuatro años son muchos Mira a mi edad De 46 a 50 La verdad De cuatro años Se han pasado volando Pero yo recuerdo perfectamente De mis 18 a mis 22 Y eso no pasa tan rápido Eso es un proceso Porque estás en un proceso De muchos descubrimientos Y el tiempo es más lento Se te hace más largo todo Si lo pasas mal Se hace más largo Que cuando eres mayor Esto es una pequeña diotez Que digo que no sé Si la gente de mi edad Estará de acuerdo con esto Pero yo cuando recuerdo El año de Inglaterra Me parece que el año Fue una década Y solo fue un año y pico En cambio cuando recuerdo Mi último año Mi último año fue una semana Se ha pasado pitando Ahora que me voy de madre tío Si ya sabéis que Soy propenso a A desviarme del tema Así que lo voy a dejar aquí Y Laish Moriba Encallado Atascado Ojo eh Por lo que dicen en Sport El Barça O en Marca Perdón Esto lo he leído en Marca Por lo que dicen en Marca El Barça Es Altamente Pesimista Con Laish Somos pesimistas El Barça es pesimista Con Dembélé Y con Laish Cuidadín eh Cuidadín Ahora chavales Lo voy a dejar aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino El Spire Cule Hasta la próxima Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Suscríbete Suscríbete Yo soy Spider Y soy Cule Gracias por ver el video.